Hola, Géminis. Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 18 hasta el domingo 24 de mayo de 2020. Esta semana surgen intereses que atraerán tu atención. Hay un reencuentro o una vuelta a tu lado de quien una vez fue sumamente importante en tu vida y casi tenías olvidado o olvidada. Obviamente, con la circunstancia que estamos viviendo a nivel planetario, pues ese encuentro tendrá que ser virtual, porque ya sabes que ahora no podemos ver a la gente que queremos o no del todo. Pero bueno, tenemos la maravillosa tecnología a nuestro alcance. Este periodo astrológico que estamos viviendo envuelve tu signo con un encanto indisputable y lo que ahora determines lo vas a poder conseguir, ya que tu voluntad se encuentra muy fortalecida. Este periodo astral que estás viviendo envuelve tu signo geminiano con un encanto indisputable y lo que ahora determines lo vas a poder conseguir, ya que tu fuerza de voluntad se encuentra muy fortalecida. Y ahora, al menos en esta etapa, no son comunes las tradicionales indecisiones geminianas, ya sabes, lo de la dualidad, que muchas veces te paralizan y no sabes qué camino tomar o qué decisión emprender. Se avecina un tiempo de situaciones muy significativas dentro de tu realidad afectiva y precisamente esta semana va a ser un pilar fundamental en tu existencia. Presta atención ahora que vamos con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud es muy buena esta semana para los geminianos que padezcáis de problemas asociados con el sistema digestivo, ya que estaréis recibiendo una fuerte onda planetaria que transformará todo a tu alrededor de una forma muy enérgica y directa. Así que, con que te cuides lo habitual o un poquito más, la verdad es que lo vas a notar muy muy bien, sea esa la dolencia u otra, claro. Para el tema laboral, para aprovechar bien este ciclo productivo que está llegando a tu vida, deberás hacer ajustes y soluciones asociadas a tu economía y a tu estilo de vida. En el momento menos pensado, te estarán llamando para una posición en la que aspiras o, por ejemplo, si estás teletrabajando, debo remarcar que a partir del jueves en adelante, aquellos que estéis trabajando desde casa, podéis tener alguna clase de reconocimiento. Puede ser un correo electrónico felicitándoos, puede ser algún tipo de alabanza a través del teléfono o puede ser mayor trabajo, porque fíjate, muchas veces la gente no suele darse cuenta, pero el hecho de que confíen en ti para otras tareas ya es en sí un reconocimiento, que a lo mejor no lo verbalizan, pero ya de por sí es un gran logro, claro. Para el tema económico financiero, si has llegado hasta esta etapa de tu vida sin tener un centavo ahorrado, toma lo que te ha sucedido como una experiencia o como un empujón para proponerte guardar algo a partir de ahora. Hazte a la idea de que te rebajaron el sueldo en algunos pesos, dólares o euros, depende del país, y aparta la diferencia al lado. No tiene por qué ser mucha, pero no dejes de hacerlo nunca y verás lo tranquilo o tranquila que te sientes sabiendo que tienes una reserva en el banco para emergencias. Súper importante que este tiempo que estamos viviendo nos abra los ojos acerca de la importancia que tiene ahorrar, aunque sea muy poquito, aunque sea porque, claro, obviamente cada persona tiene su economía a su manera, pero aunque sea lo que vale un café, aunque sea algo para que cuando vienen los golpes y los embistes que vienen de forma normal en la vida, de alguna forma pues tengas ahí un colchón, no te hablo de un mes ni dos, te hablo de un tiempo para que puedas verdaderamente tener eso. Centrándonos en esta semana, no es una semana mala para la prosperidad, es una semana para tomar conciencia sobre la misma. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana y tal y como te indico desde hace algunas semanas, por deferencia, ya sabes que no en todos los países hay loterías activadas ni sorteos, así que estos números son para aquellos países en los que sí que podáis utilizarlos. Bien, te rige el número 13, el 21 y el 40. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor, este es un tiempo ideal para que retomes en tus manos las riendas de tu destino sentimental y que seas tú quien tome las decisiones de la pareja, obviamente consensuadas, claro. Se acerca a una posición muy interesante en estos días a nivel planetario y estarás sintiendo la fuerza de un aura inspiradora envolviendo tu signo con esa fascinación absoluta. Así que haz partícipe a tu pareja de esa fascinación por la vida y seguro que tendréis un enlace energético fabuloso. Si estás soltero o soltera, vete preparando para una etapa marcada por conocimientos de personas insospechadas, pero muy, muy felices. Así que, oye, déjate llevar. Y por lo demás, yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y recordarte que también tenemos nuestra zona privada de miembros en www.gabinetedeluz.com. Acuérdate que si quieres recibir tu horóscopo gratuito todos los días, puedes seguir los pasos que te detallo a continuación en pantalla. Primero, haz clic en el botón rojo de suscribir que está abajo de este mismo vídeo. Después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y tal y como se está mostrando ahora mismo en pantalla, del desplegable que aparece al hacer clic en campanita, debes seleccionar la opción todas para que así puedas recibir todas las notificaciones. Deseo que tengas una semana excelente, Géminis. Hasta la próxima.